¿Qué pasa con la concentración? ¿Cómo hemos vuelto al partido? ¿Cómo lo hemos intentado? ¿Cómo hemos comprendido lo que había que hacer? Bueno, y eso es positivo también y me quiero quedar con ello. ¿Complicado? Sí, es complicado, te puedes frustrar y se lo he dicho en el descanso. Hay que ganar los partidos cuando no metes, cuando hay tiros librados que fallas, cuando hay situaciones que otros días metes, hay que saber jugar y hay que dar más. Entonces, yo creo que después del descanso hemos sentido un poquito mejor y luego también contento por la actuación de Paula, que ha jugado minutos buenos, a ver si podemos dar algún minutito más al resto de jóvenes. Pero muy contento, muy contento con Paula por la actividad y la intensidad que ha tenido y cómo ha estado en la pista. Pero es normal y luego lo que tenemos que entender es que el primer partido, hay una chispa del primer partido y luego evidentemente se va acumulando el cansancio, el lunes entramos duro y es normal que esto pase viniendo de donde venimos, de tantos meses de inactividad. Entonces, bueno, saberlo, que esta semana este es un poco el trabajo y la que viene, pues la idea es recuperar frescura para competir lo mejor posible en Bilbao. Pero es verdad que ahora tenemos la Copa de Castilla y León y que otra vez notaremos cansancio, evidentemente intentar llegar al primer partido lo mejor posible, pero en el segundo lo vamos a notar y es parte del trabajo.